Hola que tal amigos, bienvenidos a este su nuevo espacio de locura a Mólinas en Frenos de Relaza y vamos a continuar en lo que lo dejamos en el capítulo anterior o en la racha anterior en donde completamos la racha número 9 y obtuvimos un 30% de fluidez en lo que vendrá siendo el inglés y bueno, en esta ocasión vamos a ir directamente a la racha número 10, 10 días seguidos sin interrumpidos de estar haciendo estas lecciones de obtener 50 de experiencia de 50, ok? así que vamos a realizar en este episodio de hoy, vamos a irnos directamente al repaso de algunas lecciones anteriores para así poder reforzar lo que ya hemos aprendido como la lección de gente 1, escuela, negocios y animales y posteriormente, si nos falta más experiencia, iremos directamente a la lección de presente 1 que creo que son oraciones en presente, como hay en pasado, como hay en futuro, pero estas en presente algo así como I walk, yo camino, algo así por el estilo más o menos y bueno, vamos a ir directamente a la primera lección de repaso que vendrá siendo la gente 1 para obtener nuestros primeros 10 de experiencia para nos irnos directamente aquí a reforzar y vamos a ver qué es lo que nos pide a ver si podemos hacerlo ok, vamos a darle a empezar práctica ok, dos hermanas, bastante sencillo creo yo dos hermanas, ahí está, dos sisters, vamos a darle a calificar ahí está correctamente, continuar mis hijos viven en España mis niños, por así decirlo, se puede traducir de una manera más directa y bueno, vamos a darle a continuar ok, tengo un hermano y una hermana creo que son oraciones bastante sencillas que no sé hablar vamos a darle aquí a continuar hola abuelo, así de sencillo creo que está muy muy sencillo hola abuelo, ahí está vamos a darle a calificar otra vez continuar él es mi hijo hay que decirlo, orgullosos I love my wife a lot I love my wife a lot amo a mi esposa mucho amo mucho a mi esposa como lo quieran poner en el orden que lo diga está bien dicho continuar él es mi esposo he is my husband ok él es mi esposo he is my husband husband, creo que se escribe así calificar ahí está continuar niñas y niños girls and boys bien, sencillo ok girls and boys ok girls and boys calificar ahí está correctamente vamos a darle a continuar children women and men niños mujeres y hombres children women and men ahí está niños mujeres y hombres bastante bien bastante correcto vamos a darle a continuar my wife lives here my wife my wife perdón my wife lives here ok mi esposa vive aquí mi esposa vive aquí en serio no sé dónde rayos sacan las 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 frases las oraciones porque son algunas muy extrañas y en ciertas circunstancias se darían pero no normalmente son oraciones que las escuches a diario calificar continuar my wife has two sisters my wife has two sisters ahí está mi esposa tiene dos hermanas sencillo continuar my grandfather is from mexico my grandfather is from mexico mi abuelo es de mexico vamos a escribirlo mi abuelo abueñolo no abuelo es de mexico ahí está mexico mi abuelo es de mexico my grandfather is from mexico vamos a darle a calificar continuar he is my husband ya lo habíamos visto ya lo habíamos traducido del español al inglés así que está bastante sencillo él es mi esposo él es mi esposo ahí está calificar continuar traduce hermano hermano ya lo habíamos visto en otras ocasiones como brother ahí está calificar ahí está continuar he eats a lot él come mucho he eats a lot él come mucho come mucho he eats a lot él come mucho calificar ahí está continuar i do not have a wife i do not have a wife no tengo esposa no tengo esposa i do not have a wife calificar bien correcto continuar he is my he is my son sí is está en singular así que vamos a darle a calificar ahí está correcto él es mi hijo continuar girls and boys ya lo habíamos visto ya lo habíamos traducido del español al inglés ahora nos toca de inversa hay que hacerlo así que vamos a traducirlos como niñas y niños ahí está niñas y niños vamos a darle a calificar ahí está perfecto continuar padre hijo father and son así de fácil father and son así es father and son father no sé si se escribe así realmente father ahí está calificar bien correcto continuar traduce niños que se podría traducir como boys o children pero vamos a traducirlo como boys ahí está calificar ahí está continuar ahí está obtuvimos 10 de 50 10 mats de experiencia y vamos directamente a lo que vendrá siendo otra lección otro repaso más de otra lección para seguir con esta pequeña racha y poder completar las 10 los 10 días continuos que tenemos en este reto de rachas practicaste gente 1 bien correcto vamos a darle aquí a continuar y vamos a irnos directamente a inicio y de ahí directamente a la siguiente lección para reforzarla por así decirlo que vendrá siendo la lección de escuela que viene bastante bastante bien vamos a darle aquí a reforzar y vamos a decirle a pedirle aquí en empezar práctica para ver ok vamos a ver usted está leyendo un libro y yo estoy leyendo un periódico esa sería la traducción que nos da así que está correcto vamos a darle a continuar tengo que estudiar mucho esta noche a lot mucho continuar me gusta aprender ahí está me gusta aprender me gusta aprender ok calificar bien correcto continuar necesito levantar raise levantar ok para que no se les olvide que a mí ya se me había olvidado sinceramente raise pero tenía una vaga idea de qué significaba así que vamos a darle aquí a continuar I want to ask you a question I want to ask your question ahí está quiero hacerte una pregunta I want to ask quiero como quiero preguntarte I want to ask you quiero preguntarte a question una pregunta más o menos así se traduciría vamos a darle a continuar I am studying English I am studying English yo también estoy estudiando inglés vamos a ponerlo estoy estudiando inglés I am studying English ok calificar correcto continuar he lives with us he lives with us él vive con nosotros él vive con nosotros nosotros with us he lives with us calificar correcto continuar mi hermano tiene que estudiar esta noche mi hermano tiene que estudiar esta noche vamos a darle a continuar do you eat bread do you eat bread tú comes pan una pregunta un tanto extraña pero yo digo que si se hace normalmente comes comes pan tú comes pan por así decirlo calificar ahí está continuar I am reading four books I am reading four books estoy leyendo cuatro libros espero que no al mismo tiempo porque ya sería extraño I am reading four books estoy leyendo estoy leyendo leyendo ahí está cuatro libros estoy leyendo cuatro libros creo que está bien escrito calificar ahí está continuar raise your hand to ask a question raise your hand to ask the question levanta tu mano para preguntar o para hacer una pregunta por así decirlo raise your hand to ask a question levanta tu mano para hacer una pregunta ahí está to ask a question o preguntar una pregunta que suena extraño así que lo traducen de esa manera pero se traducería literalmente como preguntar una pregunta pero vamos a darle a continuar vamos a darle otra vez where can I study ok donde puedo estudiar donde puedo estudiar where can I study ok vamos a darle a calificar correcto continuar I need to raise my hand I need to raise my hand necesito levantar mi mano I need to raise my hand eh necesito levantar mi mano ok I need to raise my hand necesito levantar mi mano vamos a darle a calificar ahí está correctamente continuar I am I study English ahí está I am studying English estoy estudiando inglés calificar I read to learn I read to learn yo eh como se traduciría como yo leo para aprender leo para aprender básicamente I read to learn leo para aprender creo que esa es correcta no estoy muy seguro calificar ahí está si es correcto leo para aprender continuar ella está leyendo un libro she is eh reading a book así de sencillo vamos a escribirlo she she is reading a book she is reading a book ok calificar correcto continuar y tenemos que eh escoger la palabra que falta que vendrá siendo what are you what are you studying o que estudias calificar o que estás estudiando más bien sería ¿no? que estudias or study también podría ser válida insisto pero bueno vamos a darle a continuar I do not want to study vamos a ver I do not want to study I do not want creo que sí I do not want to study one two study yo no quiero estudiar ok calificar ahí está no quiero estudiar continuar what are you daughters read what are you daughters read reading más bien dicho creo que es reading calificar ok que están leyendo tus hijas ok si que están leyendo tus hijas vamos a darle a continuar are you reading a book ok calificar bien correcto continuar what are you studying si mal no recordamos que lo acabamos de ver vamos a darle a calificar para obtener lo que vendrá siendo otros 10 más de experiencia para dar un total de lo que vendrá siendo 20 de 50 ahí está 20 de 50 para poder completar la racha de hoy vamos a darle a continuar y practicamos ya lo que vendrá siendo escuela vamos a darle otra vez a continuar y vamos a irnos directamente a inicio para continuar con la siguiente lección que vendrá siendo si mal no recuerdo aquí está la lección de negocios y vamos a darle aquí a reforzar para perdón que me quedo sin aliento para pues vaya para reforzar lo que hemos aprendido de esta lección esperemos que se nos haya grabado algo si no pues vamos aquí a repasarlo y vamos a equivocarnos como nos hemos equivocado o más bien me he equivocado en estas lecciones anteriores y vamos a irnos directamente a empezar practicar ella trabaja conmigo ella trabaja conmigo ella trabaja conmigo ok continuar ok lunes, martes y miércoles ok lunes, martes y miércoles ok hoy es lunes hoy es lunes que vendrá siendo hoy es lunes así que vamos a ponerlo hoy es lunes bastante bien vamos a darle a calificar continuar he works in a store he works in a store ahí está continuar Tuesday Tuesday martes así de sencillo calificar continuar do you have a reservation for Wednesday do you have a reservation for Wednesday ahí está tienes una reservación perdón que no sé hablar para el miércoles ok yo digo que sí continuar do you use a computer with internet normalmente do you use a computer with internet tú usas una computadora con internet sí, normalmente ahorita la estoy usando incluso te uso de moneda moneda perdón que vendrá siendo coin ahí está ya lo hemos visto anteriormente vamos a darle a calificar ahí está sencillo continuar I still work for the company I still yo todavía still todavía esa es otra de las palabras que no me he aprendido al 100% pero vamos esperemos estarla practicando aquí y vamos a ver I still work for the company ahí está todavía trabajo para la compañía I still work todavía trabajo for the company para la compañía continuar I need two coins I need two coins necesito dos monedas necesito dos monedas ahí está I need two coins necesito dos monedas calificar bien correcto continuar not next year no el siguiente año no next no no el siguiente año no needs year algo así se traduciría no el siguiente año no el siguiente año calificar ahí está está correcta vale continuar he works ahí está con terminación s ya que es he o she acuérdense que es con terminación s no en todas pero en la mayoría calificar continuar monday lunes así de sencillo calificar ahí está continuar today is tuesday hoy es martes hoy es martes today is tuesday ok calificar continuar i still have a job i still i still have a job have a job todavía tengo un trabajo creo que eso es lo que dijo i still have a job i still have a job todavía tengo trabajo o tengo un trabajo más bien dicho vamos a darle a calificar i use a computer at work i use to i use computer at work en el trabajo at ahí está yo uso una computadora en el trabajo work ahí está uso una computadora en el trabajo at work ok calificar perfecto continuar donde está la tienda where is the store ok donde está la tienda where is the store donde está la tienda where where is the store where is the store calificar continuar i know a good store a ver vamos a darle otra vez que no lo dio completo i know a good store no lo entendí sinceramente vamos a darle otra vez esperemos que la entienda i know a eso lo entendí i know a good store a good store vamos a darle a calificar vamos a ver que era lo que no pedía i know a good store ok conozco una buena tienda i know a good good store ok es lo que no me gusta de esto que a veces como que no llega a entenderse al 100% o no llego a entenderlo al 100% pero en algunas ocasiones me ha pasado que la palabra que se supone que debe de ir no la dice tal como debe de ir como today decía otra cosa medio extraña y bueno vamos a darle aquí a continuar i know a good store ok where are the coins where are the coins donde están las monedas donde están las monedas where are the coins donde están las monedas calificar ahí está correcto continuar ella trabaja en el hotel she works in in the hotel o in the hotel si works trabaja en ok she works in the in auto en un hotel at hotel que no creo que sería aquí at a hotel pero vamos a dejarlo como in in hotel que creo que es at calificar ahí está in a hotel en un hotel ok creo que está correcto correctamente dicho can continuar i know a good store esto ya no lo sabemos i know a good store i know a good store i know a good store a good store ok calificar conozco una buena tienda continuar y ya tendríamos otros 10 más de experiencia dándole un total de 30 de 50 que son bastante bien recibidos gustosamente recibidos diría yo vamos a darle a continuar y practicamos lo que vendrá siendo negocio y aprendimos más o menos o practicamos un poco más de la palabra still que es todavía o aún vamos a darle a continuar y vamos a darle directamente a inicio para irnos directamente a la otra lección que vamos a repasar que vendrá siendo la lección de animal de animales perdón que no sé hablar y vamos a ir directamente a reforzar para ver qué es lo que nos pide esta qué es lo que vamos a hacer de nuevo que vamos a repasar de palabras que no nos hemos aprendido aún esperemos que no sea tan complicado porque nos hemos equivocado en cada una de las lecciones anteriores y espero en esta no equivocar en ninguna y bueno sin más dilación vamos a darle a empezar directamente a empezar practicando where is the elephant eating ok where is the elephant eating ahí está donde está comiendo el elefante where is the elephant eating donde está comiendo el elefante donde el elefante está comiendo algo así por el estilo continuar my son has a dog and yours my son has a dog and yours ok mi hijo tiene un perro y el tuyo ok continuar my animals mis animales my animals mis animales ahí está my animals calificar correcto continuar there is a big spider in my room there is a big spider in my room hay una gran araña en mi cuarto there is a big spider in my room ahí está hay una araña grande en mi cuarto o gigante como lo quieras llamar yo prefiero decirlo gigante suena más dramático continuar the turtle is walking and eating meat the turtle is walking and eating meat ok la tortuga está caminando y comiendo carne la tortuga es coming carne creí que eran vegetarianas bueno cosas nuevas que aprendemos esperamos que esté bien la frase continuar the ducks are swimming the ducks are swimming ok los patos están nadando los patos están nadando ahí está los patos están nadando calificar ahí está correcto continuar the cat eats its food el gato come su comida el gato sí come su comida the cat eats its food eso que no sé hablar en serio the cat eats its food algo así lo digo y lo pronuncio muy mal lo sé perdónenme por eso el gato se come su comida continuar I have one white dog and two black cats orale I have one white dog and two black cats ahí está tengo un perro blanco y dos gatas negras o dos gatos negros no sé por qué dice gatas lo traduce aquí como gatas pero dos gatos negros en general y vamos a darle a continuar el animal está comiendo the animal is eating así de fácil the animal the animal is eating the animal is eating calificar perfecto continuar a spider una araña esa está sencilla una araña ok calificar bien correcto continuar the cat is is eating the bird está comiendo la ave ok el gato está comiéndose al pájaro vale para todo público esto por supuesto continuar she has five black cats she has five black cats ella tiene cinco gatos negros ella tiene cinco gatos negros she has five black cats ok cinco gatos negros calificar ok correcto continuar el elefante está caminando the elephant is walking is walking ahí está el elefante está caminando the elephant the elephant is walking ahí está the elephant is walking calificar correcto continuar is the bird eating está la recomiendo is the bird eating calificar ya aprendimos la lección de la vez pasada pero bueno continuar this animal is a turtle ok este animal es una tortuga así que vamos a ponerlo este animal es una tortuga hablando literalmente no que sea lenta calificar quien entendió entendió continuar the duck is your el pato es tuyo the duck is yours ok el pato es tuyo the duck is yours vamos a calificar ahí está correctamente continuar the dog eats its food the dog eats its food eats dijo the dog eats its food the dog eats no la entiendo sinceramente vamos a calificar the dog no the dog ok el perro come su comida eats its food dios santo en serio que complicado se me está haciendo esto the dog eats its food ok el perro come su comida bastante bueno pero un poco confuso the dog eats its food ok continuar the elephant is eating vegetables the elephant is eating vegetables el elefante está comiendo vegetales el elefante está comiendo vegetales the elephant is eating vegetables calificar ahí está correcto continuar the elephant is the elephant is walking el elefante está caminando ya lo vimos anteriormente así que vamos a ponerlo como tal el elefante elefanta está está caminando ok vamos a darle a calificar correcto continuar the dog is drinking its water the dog is drinking this water the dog is drinking the dog is drinking its water its water ok the dog is drinking its water creo que está correcto calificar ahí está el perro está bebiendo su agua continuar the dog eats its food food the dog eats its food calificar correcto el perro come su comida ya tendríamos 40 de 50 llevando un total pues de 40 de 50 pero ya prácticamente media hora de lesión bastante bastante larga espero no incomodarles y vamos a darle a continuar ahí está practicamos animales y guau vamos a darle a inicio ya para darnos nuestra última lección y para por fin dar vamos a irnos directamente a presente para ya terminar lo que vendrá siendo la lección la lección de hoy para así obtener la racha número 10 que tendríamos dios se me va el aire y bueno en la lección número 1 de esta de verbos presente vamos a vamos a aprender las palabras grite grites walt walt swim y swim ok swims y swim ok palabras que ya habíamos visto un poco o medio encima y vamos a darle a empezar y a ver que nos pide they walk they walk ellos caminan walk ellos caminan así fácil ellos caminan recuerden que estas frases van a ser en español en español perdón en presente así que vamos a darle a calificar esperemos que lo hagamos bien lo hagamos correcto que no nos equivocamos ni una sola vez pero bueno vamos a darle a calificar ahí está correcto continuar she walks she walks ella camina ella camina she walks ella camina calificar continuar they they walks they walk there ellos caminan ahí algo así calificar ellos caminan allá there here es aquí there es allá ok bastante claro bueno más o menos ellos caminan allá they walk there continuar the ducks swim the ducks swim los patos nadan los patos nadan calificar ahí está correcto continuar he swims el nada he swims el nada calificar continuar she walks recuerden terminación en s correcto calificar continuar i write every day i write every day yo escribo cada día o todos los días se podría decir every escribo escribo cada día escribo cada día calificar ahí está correcto continuar she writes and i read she writes and i read ella escribe y yo leo así que vamos a escribirlos ella escribe y yo leo ella escribe y yo leo ok calificar ahí está continuar y ya tendríamos 10 más de experiencia para completar la 50 de 50 ahí están la 50 de 50 así que ya terminaron la racha de hoy que vendrá siendo la número 10 aquí ya aparece en la parte superior así que vamos a darle a continuar y listo para un reto mantén una racha de 7 días más y doblaremos la apuesta de 5 lingotes la vez pasada ayer se me olvidó comentar de esto del reto que habíamos que habíamos terminado por así decirlo por así decirlo perdón los 7 días que habíamos terminado y ayer nos dieron lo que vendrá siendo la recompensa ayer terminamos este reto y vamos a hacer la apuesta una vez más esperemos no perder y vamos a darle apuesta 5 lingotes ahí está apuesto los 5 lingotes y vamos a ver que me dicen de aquí haz ganado un lingote por la racha de 10 días bien ya tenemos 10 días y nos dan un lingote por cada 10 días que tenemos otro lingote 2 lingotes y tenemos 20 o algo así o algo así por el estilo haz ganado la apuesta aquí está el mensaje que les mostré ayer bueno tu racha es por 7 días ya recibió 10 lingotes ok vamos a darle a continuar y ya vamos a terminar lo que vendrá siendo esta lección de hoy o estas lecciones de hoy en donde prácticamente estuvimos repasando y aprendimos un poco de lo que vendrá siendo en presente algunas palabras como que se utilizan en he o en she como swims por ejemplo algunas otras como great y walk así que bueno vamos a darlo por terminado espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo nuevo si les gustó me gustaría que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartieran sobre todo compartanlo para que personas más vayan aprendiendo poco a poco con este pequeño reto también para para lo que vendrá siendo el rosette stone que ya estaré subiendo los capítulos más seguido y bueno como ya les dije esto será toda mi parte si les gustó pues bueno ya saben el resto me lío un poco aquí bueno nos vemos pues hasta la siguiente lección adiós gracias